Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta noche en una nueva edición de Noticias Live El noticiero Estelar a través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Hoy miércoles 9 de octubre del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia para traerles las informaciones a esta hora Gracias por acompañarnos Recuerden siempre que es importante que usted comparta este contenido informativo en vivo Para que al igual que usted, otras personas puedan informarse a través de Radio Darío Vamos a iniciar con las informaciones Porque este miércoles en horas del mediodía El líder estudiantil Nairobi Olivas denunció que policías y paramilitares rodearon su vivienda Y pretendían ingresar a la misma Como lo he dicho, Nairobi Olivas denunció hoy miércoles que oficiales de la policía y paramilitares Intentaron ingresar violentamente a su casa ubicada en la ciudad de León Desde hace varias semanas el hostigamiento y la persecución han incrementado en contra de su familia Y han dejado mensajes amenazantes para el joven Olivas denunció que los agentes del gobierno quebraron dos cámaras de seguridad Subieron al techo y colocaron dos camionetas con antimotines y civiles detrás de la casa Sin embargo, no saben si se llevaron algo porque durante el momento que ingresaron a su casa No había nadie El día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH A través de una carta confirmó que el Centro Nicaragüense O a solicitud del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT Se le otorgaba medidas cautelares a favor del exerreo político y líder estudiantil Nairobi Olivas Y a su familia Esta es la información del día de hoy También circularon fotografías en donde aparecían los agentes antimotines a las afueras de esta vivienda Que estuvo rodeada el día de hoy a mediodía por antimotines y paramilitares De acuerdo a la denuncia que hizo el líder estudiantil Nairobi Olivas Hoy miércoles 9 de octubre Esto tras que la CIDH el día de ayer anunció que otorgaba medidas cautelares a él y a su familia Esa es la noticia del día de hoy Por otra parte, bueno, vamos a cambiar de tema porque Una familia completa, siete miembros de una familia fueron asesinados Todos por el robo de una propiedad De acuerdo a la información que hemos recepcionado Esto ocurrió en la reserva de Indio Maíz La narración de la noticia a continuación La venta ilegal de tierras en la reserva biológica de Indio Maíz Ha desatado un conflicto sangriento Que ha cobrado la vida de ocho personas desde el 28 de septiembre pasado Entre ellos, mujeres y niños De acuerdo a entrevistas realizadas a pobladores de San Juan de Nicaragua Estos son los hechos desde finales del mes de septiembre Camilo Duermo, un ex movilizado de la resistencia Amenaza a familias indígenas en el río Indio Además, dispara en contra del mestizo y traficante de tierra Leonardo Calderón Dejándolo con dos impactos de bala en las piernas El 28 de septiembre En venganza por la agresión en contra de Leonardo Calderón Miembros de la familia Calderón Asesinan a Calixto García Calderón Y a su hijo Wilber García Calderón Quienes eran colaboradores de Camilo Dormo Y estaban involucrados en el tráfico de tierras El sábado 3 de octubre Camilo Dormo se moviliza por el río Indio Hasta el caño del río La Pimienta Donde asesina de manera brutal a seis miembros de la familia Calderón Entre los fallecidos se encuentra Pablo Alonso Calderón Un menor de un año Isaias Calderón Pérez de 16 Yadira Pérez Martínez de 22 Lucrecia Pérez Dormo de 40 Y Pablo Calderón Espinosa de 80 años Camilo Dormo, conocido como Búfalo Ha estado vinculado a delitos ambientales en la Reserva Biológica de Indio Maíz Y es reconocido por los pobladores de la zona como un colaborador del ejército de Nicaragua La venta de tierras en la zona núcleo de Indio Maíz ha incrementado rápidamente desde abril 2018 Afectando el bosque de ríos y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y afrodescendientes Del 1 al 5 de agosto de este año guardabosques territoriales Rama y Criol Recorrieron aproximadamente 28 kilómetros del río Indio entre Maquengue y la zona de Caño Laguinea Registrando 39 puntos afectados por actividades ilegales En la zona se identificaron carriles nuevos, árboles marcados con iniciales y áreas que están siendo despaladas y vendidas por traficantes de tierra La evidencia recopilada fue presentada a las autoridades del ejército de Nicaragua y la policía nacional en San Juan de Nicaragua Quienes argumentan que no pueden investigar los hechos por razones de seguridad Darío Noticias Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua Ha alertado acerca de la situación que atraviesa el diario La Prensa, el más importante del país Lo han hecho a través de su cuenta en Twitter y ha dicho lo siguiente El Meceni y también la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH alerta sobre la situación de la prensa Con 93 años de existencia, el diario corre riesgo de interrumpir su circulación debido a medidas de presión impuestas por el Estado de Nicaragua La aduana retiene desde hace 56 semanas a papel y tinta importados Continúa también este pronunciamiento que indica que el fin de semana se cerró el suplemento de sátira política El azote de la prensa y hoy noticias por falta de papel La prensa redujo a 8 páginas su edición y directivos evalúan remanente de papel Continúa diciendo que el cierre de la prensa sería un hito en la censura A los medios de comunicación en Nicaragua, un diario que sobrevivió a la clausura de la dictadura de Somoza Más de 200 trabajadores podrían quedar desempleados y los ciudadanos perderían otra fuente más de información Y por último indica que en este contexto el MCNI y también la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH exige al Estado de Nicaragua dejar de hostigar a medios y levantar medidas indirectas que afectan la libertad de prensa como el control del papel y la prohibición a medios independientes de ser transmitidos en televisión para abonados Ese es el pronunciamiento de la CIDH respecto a la situación que atraviesa el diario La Prensa Por otra parte, o en otro orden de noticias, el día de ayer un joven identificado como Hélder Chávez de 18 años era acompañado por su mamá a la delegación policial esto en la ciudad de Masaya para tramitar un récord de policía De acuerdo a la denuncia, cuando la mamá salió para hacer una compra y el joven quedó en el interior de la delegación policial, fue arrestado Hasta la fecha, la policía no le ha permitido a la progenitora ver a su hijo La denuncia fue interpuesta en Defensores del Pueblo, organización que representa el doctor Julio Montenegro Darío Noticias Que la señora Yasmina del Carmen Morales Morales, de 39 años ayer ha interpuesto una denuncia en la que su hijo, el de Refanuel Chévez Morales fue retenido de manera arbitraria en el distrito policial mientras él y su mamá iban a tramitar un récord de policía En un momento determinado en que la mamá sale a comprar agua helada es retenido al muchacho y es llevado a la parte interna del distrito policial al regresar ella, al no verlo por ningún lado pregunta y una vendedora, que venden las inmediaciones le comenta que unos policías lo han metido hacia adentro del distrito policial Cuando ella le pregunta a uno de los miembros de ese distrito policial ellos le dicen de que ya no puede tener comunicación con el joven y que va a ser objeto de un proceso investigativo Pasó esa situación después de tratar de establecer contacto con él no le daban razón hasta que se enteró de que él se encontraba en auxilio judicial nacional conocido como el nuevo chipote Estamos hablando que esto aconteció el día viernes 4 de octubre aproximadamente a las 9 y 50 minutos de la mañana hasta el momento el joven no ha sido liberado Darío Noticias Seguimos informando Karen Medina, la mujer que fue detenida en Masaya por haber abucheado al comisionado de esa ciudad Ramón Avellán fue presentada el día de hoy ante los juzgados acusada de robo agravado Sus familiares exigen el que sea liberada Darío Noticias Todo lo que demandamos es la libertad inmediata de ella porque ella es madre soltera ella es el sustento de su hijo su niño no come ayer casualmente que vinieron a la hora que hubo la detención de ella la golpearon hubo un oficial que la golpeó a ella golpearon a niños menores de 12 años y nos sentenciaron mejor dicho que si nosotros nos poníamos a impedir esto entonces le iba a tocar más caro a ella entonces nosotros lo que pedimos que nos den la libertad de ella por su hijo porque ella es padre y madre para este niño él no tiene pues nadie más que de ella que es su madre que es el sustento diario de él y nosotros pedimos por favor que nos entreguen a ella porque ella es la única que el niño no come, el niño no bebe y siempre nos pide a su mamá como lo pueden ver la tristeza que está en este niño porque a uno como madre le duele lo que a ella le están haciendo y nosotros pedimos pues que no la den porque yo creo que eso es injusto por levantar tal vez la voz o por andar en contra de esto que por favor nos den la libertad inmediata de ella y por su niño pues porque ella es padre y madre para sí nos hablaba que a la hora de la detención de Carla varios familiares fueron golpeados incluso mi papá que es un señor casi de 80 años hubieron oficiales que lo golpearon a ella también la golpearon y a otros niños lo mismo nos estaban amenazando a los niños a niños porque la mayoría eran niños aún embarazados un oficial le pegó un golpe en el pecho y le dije que no la tocara porque ella estaba embarazada pero usted sabe ellos hacen lo que ellos quieren entraron como ellos quisieron gracias por continuar informándose a esta hora el asedio policial en contra de los escarcelados políticos continúa en esta ocasión el profesor Juan Bautista Guevara originario de Ticuantepe ha denunciado el asedio que está sufriendo él y su familia por parte de la policía la denuncia la hizo ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos El acoso, el asedio de parte de la Guardia del régimen ha sido desde que salí porque yo salí el 27 de febrero hasta el día de hoy ha sido constante en la mañana, a mediodía a veces pasan por la noche y bueno, algo de no parar y a pesar de tantas cosas es un acoso con mi familia y para mí entonces eso es un problema que estamos atravesando y yo creo que ese es un problema que se ha profundizado a todos los escarcelados y a todos los presos políticos pero en este caso yo vengo a denunciar eso acá porque no puede seguir así ya no es ya es demasiado el problema porque uno está con tantas cosas problemas económicos problemas de salud yo tengo problemas en la vista en el oído me acabo de poner del brazo más sin embargo ha sido un acoso no sé verdad cuál es el problema con el régimen que se ha ensañado con todos los escarcelados y todos los presos políticos y en este caso con mi persona a llegar todos los días a mi casa a asediarme me toman fotos me toman videos agarran los barrotes del portón cargan a acas y es constante pues el acoso entonces eso lo he venido hoy verdad aquí a la CPDH a denunciarlo a través de los medios de comunicación para que todo Nicaragua se entere de lo que está haciendo este régimen Darío Noticias para finalizar valore usted las siguientes declaraciones del diputado sandinista Gualmar Gutiérrez quien ha justificado que el endeudamiento del estado de Nicaragua se debe a que hay mejores centros de salud en el país Darío Noticias Vea yo estuve casualmente leyendo en un periódico que está especializado en decir mentiras y en estar difamando y retorciendo la verdad cuando habla en relación al incremento del endeudamiento público pero por otro lado no dicen para que el estado de la república de Nicaragua sea endeudado en todos estos años en efecto el endeudamiento público ha venido creciendo pero ha venido creciendo de manera sostenible de suerte tal que con organismos financieros bilaterales y multilaterales imagínese que usted llegue a un banco y que pida un crédito y ese banco sepa que usted no tiene capacidad de repago a usted un banco le va a dar un dólar de préstamo igual pasa con el estado de la república de Nicaragua el problema fundamental no es el patrón de comportamiento del endeudamiento per se como número sino que si sos capaz de pagarlo punto número uno y Nicaragua tiene una deuda sostenible nosotros tenemos un endeudamiento público sostenible tenemos una ley de deuda pública y una política no hay de endeudamiento que nos pone techo no podemos pasar de ahí y eso garantiza que las finanzas públicas están sanas y sólidas punto número uno y punto número dos el endeudamiento con los organismos bilaterales y con los organismos multilaterales han servido para qué para tener más y mejores hospitales más y mejores centros de salud más y mejores carreteras más y mejor acceso al agua potable y al alcantarillado sanitario mejor acceso a la energía eléctrica a casi al 97% de la población nicaragüense darío noticias hemos llegado al final de nuestra transmisión gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en estos minutos de información será hasta mañana tengan todas y todos buenas noches darío noticias darío noticias sistema informativo darío noticias vamos a continuar con la información porque la darío noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha darío noticias que se escucha